Miquita A cambio del agua al diente, contra el frío que caray Cobiguemos dos Miquitos con la cómica Uruguay Cobiguemos dos Miquitos con la cómica Uruguay Y se acostaron los viejos bandidos Miquito no te demores en la calle parrandiando Miquita hasta te callaba que ya me estoy caloreando Miquita hasta te callaba que ya me estoy caloreando No olvides de levantarte la plata pa'l mercadito Miquita no ves ahora que ya estoy caloreando Miquita no ves ahora que ya estoy caloreando Miquita no ves ahora que ya estoy caloreando Vos ya mi hijito no atiendes a tu pobre mujer Vos ya mi hijito no atiendes a tu pobre mujer Yo vengo solo a contarme porque hay cómica Uruguay Yo vengo solo a contarme porque hay cómica Uruguay Dame un besito mi viejo, ay Dios me lo hacio tan bello Dame un besito mi viejo, ay Dios me lo hacio tan bello Dame un besito mi viejo, ay Dios me lo hacio tan bello Dame un besito mi viejo, ay Dios me lo hacio tan bello Dame un besito mi viejo, ay Dios me lo hacio tan bello Reza Rosario dormite, sabe que ya está muy vieja, va a estar pensado en aquello. Reza Rosario dormite, sabe que ya está muy vieja, va a estar pensado en aquello.